¿Qué es Dorotea? Dorotea brinda el servicio de colocación de personal doméstico. Somos la primera agencia de colocación en posadas de personal doméstico. Apuntamos exclusivamente a los hogares, los servicios desde niñeras, servicios domésticos, lo que sería acompañantes terapéuticos, acompañantes gerontológicos. Esos son los servicios que estamos brindando en la agencia Dorotea. Nosotros tenemos una plataforma que es www.agenciadorotea.com.ar en la cual está toda la información que el cliente puede ver en la página, todo lo que serían los servicios, cómo trabajamos, y también puede solicitar un presupuesto a través de nuestra plataforma. También estamos en las redes sociales. Los requisitos, nosotros trabajamos con psicólogos, que realizamos una entrevista donde armamos perfiles, y lo que hacemos es, con el perfil que armamos, también solicitamos certificado de domicilio, certificado de salud, certificado de antecedentes policiales, y fotocopia de NIT. Son todos los requisitos personales que solicitamos para un resguardo del cliente que va a tomar el servicio. Así es, nosotros, como te decía, trabajamos con psicólogos, que lo que hacemos es un seguimiento tanto a la familia y al prestador de servicios. Nosotros hacemos un seguimiento a través de Augusto Gilardoni, que es nuestro psicólogo, por un tiempo determinado para que los hogares no haya ningún problema después que nosotros brindamos el servicio. Bien, nosotros estamos ubicados en calle Córdoba, 2025, primer piso A, casi San Lorenzo, edificio centro, o también pueden contactarnos a través de nuestra página web, que es www.agenciadorotea.com.ar y también estamos en las redes sociales, nos pueden buscar como Agencia Dorotea, en Facebook, en la fanpage, o también en Instagram, Agencia Dorotea. Esos son los medios, o también en los teléfonos celulares, 76, 3764, perdón, 76, 71, 09, o 3764, 69, 09, 70. Agencia Dorotea llega a Posadas justamente para brindar un respaldo, ¿sí?, de confianza a todas las personas que necesiten, una niñera en este caso, también trabajamos con servicio doméstico, asistentes gerontológicos. Entonces, a través de la agencia le brindamos una garantía y una garantía de confianza, ¿sí?, y un respaldo a través de profesionales.